¡Suscríbete al canal! Volverás, tú volverás arrepentida Yo sufro porque te has ido, dejándome mal herido Si fui feliz yo contigo, quiero tenerte contigo Volverás, tú volverás arrepentida Volverás, tú volverás arrepentida Volverás, tú volverás arrepentida Volverás, tú volverás arrepentida La mano arriba de todos los hinchas de River ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Con más cumbia, ché! ¡Para todos ustedes de gente bailantera! ¡La mano arriba de todos los hinchas de River Y los hinchas de Boba ¡Ese o esa! ¡Hola, mero! ¡Hace! ¡Hace! ¡Aquí, cale! ¡Saludos para las orquinales! ¡Lori, Nati, María! ¡Y seguimos, seguimos con más cumbia, ché! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Humpa, humpa, humpa! ¡Haciendo el pasito, haciendo el pasito! ¡Haciendo el pasito! ¡Y así es! ¡Seguimos, seguimos con más rima! ¡Rima sabrosón! ¡Para todos ustedes de gente linda, ché! ¡Qué bonito, qué bonito, ché! ¡Y vamos a saludar a nuestra admiradora, ché! ¡Ahí está Belén, que así mira! ¡Eso, Belén! ¡Con todo el ritmo y el sabor de los tatios tropicales! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Ese o esa! ¡Mueva, mueva, 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 mueva! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue, 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 fue ¿Dónde están los que se van a tomar toda esta noche? ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué 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 bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué 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 bonito, Y esta viejita bonita, vacila, 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 vacila Como quisiera esperarte mi amor, pero tu siempre me dices que no Para poder verte en mi corazón, toda la vida he vivido por vos Amor, te sufriré por su calor, porque otro de tu corazón Te pido solo un poco de amor, para que estemos felices y dolores Amor, yo de salas pujero bonito, eh Mi sentimiento por vos van a seguir, y por su culpa mujer voy a morir Mi sentimiento por vos van a seguir, y por su culpa mujer voy a morir Amor, yo de salas pujero bonito, que bonito Eso, eso, che, y vamos a seguir vacilando Cumbia, 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 a dentro y dale Así es ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! Que bonito, que bonito Y alegría, alegría Y la carpa de fantástico llenar ¿Dónde están las encapuchadas? Los Sorte Ricos, ¿dónde están? Oye, oye Haciendo el pasito, haciendo el pasito Oye, oye Sofi Y en la guitarra Carlito Pistán Y sos soltero Mano arriba Y seguimos, seguimos, che Ahí está Micaela Oye, Mica Micaela de San Pablo Me he olvidado, me he olvidado de la conciencia, che Eso, eso, che ¡Ey! 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 ¡Ja! ¡Ja, ja! Y me contaron que llora, Mica Me contaron que lloras, que sufres porque no tienes amor Me contaron que sufres porque no tienes amor ¿Quién te dijo que se fuera? Fui que tú quien decidió Para que así se acabara Y de amor entre los dos Y de amor entre los dos Fui que tú quien decidió Para que así se acabara Y de amor entre los dos Y ahora te toca sufrir Y ahora te toca llorar Y ahora te toca sufrir Y ahora te toca llorar Y ahora te toca sufrir Y ahora te toca llorar Y ahora te toca sufrir Y ahora te toca llorar ¿Dónde están los que no le piden permiso a nadie? Los que se escaparon de la casa ¡Ja, ja! ¡Qué bonita! Me contaron que lloras, que sufres porque no tienes amor Me contaron que lloras, que sufres porque no tienes amor Y te dijo que se fuera, cuida tú quien decidió Para que así se acabara Y de amor entre los dos Y ahora te toca sufrir Y ahora te toca sufrir Y ahora te toca sufrir ¡El sapucay de los gauchos! Y llegó Juan Luisito, el colino Yo llego de la noche, me voy a bailar Aunque no tengo mi chompe, yo me voy igual En la casa de un amigo, yo tenga su estar Yo me voy el traído, hago la de Juan Juan, 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 la noche sí se va a gozar Juan, 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 la cumbia sí se va a bailar Juan, 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 la noche sí se va a gozar Juan, 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 la cumbia sí se va a bailar La cumbia es lo que más que las manos arriba Y esta es la cumbia, el estilo de la baile Cumbia acá lo espera Y los solteros las manos arriba Y los solteros las manos arriba ¿Dónde están las chicas vírgenes? ¡Eso, eso, che! ¡Fue, fue, fue! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ja, ja! ¡Haciendo el pasito, haciendo el pasito! ¡Eso, eso, chiquita, bonita! ¡Mueva, y mueva, y mueva! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Mirala, mica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fue, no, buena! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¿Cómo suena esa guitarra, che? ¡Parece que está carlito, quizá, no, buena! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ahí está mi amigo, che! ¡Oye, playero! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Aquí es el pasito! ¡Aquí es el pasito! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Y lo que se van a tomar toda esta noche! ¡Y lo soltero las manos arriba! ¡Y lo soltero las manos arriba! ¡Si sos casado! ¿Qué pasa con ese micrófono? ¡Buena, buena! ¿Y dónde está la barra más fiestera esta noche? ¡No, no, no! ¡Oye, oye! ¡Ja, ja! ¡Y llega! ¡Bundiaguajira! ¡Eso, chiquita bonita! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vamos! ¡Allá vamos! ¡Con alegría, cumbia, mimpira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso, chiquita bonita! ¡Vamos! ¡Qué saludo, chiquita bonita! ¡Vamos! 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 ¡Báilame, cumbia, guajira! ¡Te bajo mucho corazón! Baila diciendo con amor sobre el ritmo que tiene corazón Baila mi azúcar guajira, que amo mucho corazón Baila diciendo con amor sobre el ritmo que tiene corazón ¡A pastéroes! ¡Siete pasitos! ¡Siete pasitos! ¡Eso pasé! ¡Eso pasé! ¡Eso pasé! ¡Eso pasé! ¡Siete sabrositos pasitos! ¡Y un día guajira! Un saludo para Norma, hasta la tarde, Villa María Y donde están las hay que escuchar La gente de Sarmito también hay que presentar Y del Progreso Eso es Baila mi cumbia, Guajira, que va con mucho corazón Baila mi cumbia, Guajira, que va con mucho corazón Baila mi cumbia, Guajira, que va con mucho corazón Baila mi cumbia, Guajira, que va con mucho corazón Baila mi cumbia, Guajira, que va con mucho corazón Y de esta alza arrepentida amor, no es culpa mía Arrepentida de mi amor, por tu culpa, para este error Cuando me quieras gritar tu amor, jugaré contigo, sentirá dolor Arrepentida de mi amor, por tu culpa, para este error Cuando me quieras gritar tu amor, jugaré contigo, sentirá dolor Y sentirá dolor amor, te lo juro Sé que está arrepentida Arrepentida, 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 es gran de amor Arrepentida, 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 sentirá dolor Y los solteros, hermanos, arriba Y vamos a seguir alegrando tu corazón, amor Con estas bonitas cunfias, ching Recordando éxito, homenajeando a Mejilito y a Anarchi Que en paz descansen, mi amigo Sigue las manos arriba, los solteros, las manos arriba Si sos casado, tomate el palo, si sos casado, tomate el palo Los que se escaparon de la novia esta noche, ¿dónde están? Oye Oye Oye, oye, oye Vamos Raúl, rompe este cuero, rompe este cuero Y la barra fiestera de la noche ¿Dónde está la barra más fiestera esta noche? ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! De ti, me estoy enamorando Yo he vivido Venta lo que pasó Que primero Nuestra hermana Y ahora Y tú Y a ella Y no quiero mirarla A veces no pierdo ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Y me debo besar Esa locura Y aparte tanto Palpa, palpa Y esto, chiquita, bonita ¡Huy, huy, 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 huy! Me sitúa de los varones No puedo, no puedo, no puedo Seguir viviendo Con esa locura de amarla a las dos y al mismo tiempo No puedo, no puedo, no puedo seguir viviendo Con esa locura de amarla a las dos y al mismo tiempo A las dos y al mismo tiempo Cariño, necesito de ti, amor para poder vivir Con esa locura te quiero sentir eternamente para ser feliz Dame un poquito de cariño, dame un poquito de amor Dame un poquito de ternura para alegrar mi corazón Dame un poquito de cariño, dame un poquito de amor Dame un poquito de ternura para alegrar mi corazón Dame un poquito de cariño, dame un poquito de amor Dame un poquito de ternura para alegrar mi corazón La poquita de cariño, la poquita de amor, la poquita de ternura, para llevar mi corazón ¿Dónde están? ¿Dónde están los hinchas de River? ¿Y los hinchas de Boca? ¡Fue, fue, 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 fue! Sube, sube, sube el ritmo ¡Sube, sube, sube! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Sigue la alegría! ¡Sigue el sabor! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Ja, ja, ja! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Sigue, sigue, así, 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 así! ¡Je, je, je! ¡Ey, hey, hey, hey! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Para por favor, por favor! Palmas, 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 palmas Arriba, arriba, arriba Sigue el pasito, tiende el pasito, haciende el pasito Esto, negrito A ti, a ti Bailando, bailando Alegrando, alegrando tu corazón Cureza, 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 cureza Botero, la mano salida Y eso va a ser Y nos vamos Y nos vamos Y te metes manito Te mando a tomar el finito Ahora siento Ahora siento a la familia llamar Por confiar en los ases Gracias Gracias me quito Por confiar en los ases tropicales Y te veo hasta la próxima mis amigos Gracias compilote Y vamos a agradecer A compilópecamente ¡Esa! ¡A lo vamos compilópecamente! ¡Eha! ¡Ehe! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Y nos vamos! ¡Nos 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 vamos! ¡Eso! ¡ Voz no! Esto vamos ¡Nos vamos! ¡Y esa es la granja de campujada! ¡еди! No vamos, no vamos, no vamos ¡Se acabó! Gracias, gracias, gracias gente linda Y será hasta la próxima mis amigos Gracias, gracias